Música Por los campeonatos, por equipos de Tinis Wrestling Música Y por estrés, que fumo ni tanto 3-3, todas con cara de MV más flaco 600 vatios, carrera, descanso, de fondo, en la parte trasera del auto Que espera ahí fuera que salgo, más fuera que dentro, más muertos pisando Quiero papas dentro del mar, que no quiera que tanto, son guerra de adelante Música 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 No soy 6 yo, soy un hijo de la gran puta, siempre lo he sido Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vara! ¡Vara! ¡Vamos! ¡Ganamos! ¡Vara! ¡No te han hecho nada tío! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Dies is wrestling, Dies is wrestling... ¡Roll! 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 tiss Emmy... ¡Bien! 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 ¡Fax, bible, fax! ¡Fax, bible, fax! ¡Viva! 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 ¡Cinco! Vale, 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 vale. Continuar. ¡Vamos, Rizos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Mero, agarra de todo! ¡Más fuerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gasta! ¡Sup! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba alguien! ¡Suscríbete! ¡Se va de airoso! Vamos! ¡Hasta hovering! ¡Vamos! ¡Hasta dollar! ¡Jそれでは! ¡Hasta 2022! ¡Qué ál WięcMA muy bravo! Ya va. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Qué pelota! ¡Eh! ¡Vol! 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 ¡Y ya! ¡Súpera uno! ¡ faká! Y ya la vieja ¡Vamos! 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 Sus ganadores y todavía campeones por equipos Se te ti estás fundítea ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dumbo materialmente! El que salió al equipo, por favor, venga. Adiós. ¿Vale? Cadese! Los madres salen a tu caballo. ¿Hola? ¿Hola? Me quedude una alguna sin controlling Ole. Un Master TV además, ¿no? otra defensa más gracias a ti que pena que sigas como tú por cierto, no voy a ser buena persona ya lo sabes no voy a ser Iger Face no voy a ser bueno Iger Face Iger Face Iger Face Iger Face Iger Face Iger Face que sigue, que sigue, que sigue, pero no no, no, no fíjate bien que pienso yo al final sí que como sal FIFA y sí que pasamos ya de la tarde hablando de tu madre si y ahora mismo hay que lo que estamos pensando ahora en ti del rugby porque somos los campeones y lo vamos a defender en cada solo antes de tocar temas temas además antes de tocar temas profesionales hay una cosa con la que seguro tú también estás pagando pero como eres un cabezón de rojones no me necesito tanto Rambi con el número uno con la rorra con verlo a dar con la rorra tanto Raúl ya lo habéis dicho ya lo habéis dicho son los dos carrones lo vuelvo a repetir que más que era nos han dado si salgo de aquí he hecho un puto precio tú no sabes lo que me has hecho mucho pues pero con los demás nos habéis juntado igual que nosotros tú por lo menos no tienes un cabezón de compañero y tú sí pero en el buen sentido disfrutad mucho de eso tenéis un puto y y y y y y pero y y y y que defendamos los títulos contra vosotros ¡Bravo! Bueno como ya os he dicho el compañero voy a decir una cosa que sí pensamos los dos sorprendentemente y es que estos títulos de parejas desde hace mucho tiempo están en un nivel un pelín bajo y nos hemos juntado para subir el nivel en comparación con el título absoluto de Tino y Precio y va a ser igual los títulos de parejas que el absoluto que llega a la continuación vais a votar la primera combate de TAC al igual que los demás al igual que el absoluto pero aquí no os voy a decir tanto de quien como yo pero bueno yo y si quiera Iker nos vamos a partir la crista todos todos los shows por esa división de TAC vamos así que hasta que el alma nos aguante TAC tú lo has dicho os vamos a buscar los mejores equipos Tráeme a quien te dé la gana, que a altura de este tag no existe ninguna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!